...tanto de menos, tanto... Oye, pero todavía no entiendo cómo... cómo pudiste volver. Oye, ¿y qué es eso del video? No entendemos nada. Ah, eso es una historia larga de contar. Bueno, pero tenemos todo el tiempo del mundo. Me imagino, Eugenio, que quieres echarte una bañadita, servirte alguna cosita, ¿no? Sí, tengo mucha sed. Estoy más seco que empanatalco. ¡Ay, Eugenio, estoy muy contenta! ¡Regresó! Gracias, gracias, no se molesta. Ya, pues, Eugenio, para el comer y cuéntanos qué pasó. ¿Y si vamos al cine? Yo invito. ¿Ah? ¿Qué? Ingresa el código de tu alfajor game a retogame.cl, contesta la trivia y gana entradas para el estadio, para el cine y para ir a conciertos. ¿Cómo te quedó el ojo, piojo? Este espacio está auspiciado por Alfajor Game. Yo quiero las entradas para el estadio. ¿Y yo no lo ventaría a hacer el cine? Cuéntame con eso. ¡Ay, ya! ¿Nos concentramos, porfa? Eugenio, por favor, queremos saber cómo volviste de la muerte. Es que la muerte de los géneros es muy distinta a la muerte de los humanos. Yo desaparecí y ¡chaz! Me trafonó a una mariposa. ¡La mariposía! ¿Tú eras la mariposa azul? ¡Yo era! Oye, ¿y no podías elegir una especie más varonil? Es que el otro era ser una gatita. No me molesta. Bueno, la cosa es que llegué al tribunal de los géneros, al consejo de los géneros, y estaban súper enojados conmigo. Entonces me empiezan a contar chistes de humanos. ¡Ay, se reían! Y me dieron la gaviota, la gaviota de los géneros. Oye, ¿y ahí pudiste volver? No, no. Después volví, pero sin poderes, me llevaron a Estambul. Ahí al paradero 14 de Estambul, más en un peladero. Y ahí compuse un tema. Un tema que me dice famoso, millonario. Este tema, ¿lo escuchan? ¡Oye, buenísimo! Buenísimo, yo lo compuse. Me llegué a ganar hasta el disco de Azafrán. Me tapicé. Mi papita ahí, me pedí de maldito. ¡Pero papá! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias, no te molestes. ¿Hay alguien ahí? Genio, genio, es el colealaje. ¡Dónde es el... Todos juntos como allegados. Perdón que entré sin llamar, pero sentí bulla, y pensé que mi ladroncito amigo había llegado. ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Bueno, ¿y mi amiguito Simsalabim está por aquí? Ay, rectora bestiana, nosotros ya le dijimos que él no está por acá. Así que, por favor, le voy a pedir que se retire y nos deje solos. Ah, y no me van a acompañar a la puerta. Yo creo que ustedes me están ocultando algo. Señorita, no, señorita Marciana, por favor. Pero, ¿qué imaginación? Bestiana, déjeme ver, por favor. Permiso. Por fin, venía a Simsalabim. ¡Gron! Hola. Soy Eugenia Simsalabim. Hermana de Simsalabim. Hola. Ay, qué hermana. Reza salvaje. Un cuerpo de mujer. Perdónenme que me haya escondido. Es que soy muy tímida. Pero es imposible que se parezcan tanto. Es que somos gemelos del mismo cigoto. Y fuimos criados con la misma leche montañesa. Bastante leche parece, ¿eh? Muchísima. Somos una familia de huesos anchos. Viera cómo son mis tías. Bueno, ya que está todo aclarado, ¿usted podría retirarse, señorita Marciana? Porque Eugenia nos tiene que contar de su viaje que acaba de llegar, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Es verdad. Y está súper cansada porque ha viajado harto, así que... ¿Tiene que descansar? Sí. Todo eso lo van a hacer una vez que hable conmigo ahora. Es que, señorita bestiana, Eugenia tiene que... Tiene que hablar conmigo ahora. ¿Lo entendieron? ¿Está claro?